En un comienzo bullicioso de su viaje por Sudamérica, Harry y Meghan se embarcaron en su recorrido con todo el esplendor que uno podría esperar de la pareja mundialmente reconocida. Esto marcó el inicio de su frenético viaje que culminaría en los juegos Invictus del próximo año, con una destacada parada en Colombia. Sin embargo, en lugar de un simple paseo, esta visita parecía más bien una meticulosa exhibición de filantropía performativa. Recibidos con entusiasmo por el vicepresidente de Colombia, Frañer Márquez, la presencia de la pareja real fue recibida con entusiasmo no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Meghan, ansiosa por exhibir su sentido de la moda, se adornó con un par de icónicos pendientes de la princesa Diana en el segundo día, insinuando sutilmente un estatus real autoproclamado. Durante su visita al Colegio Lealo en Santa Fe, una escuela local, Meghan robó sin esfuerzo el protagonismo, encarnando un momento que parecía sacado de una escena de caridad preparada. Participando en una oportunidad fotográfica cuidadosamente organizada en la que plantaron árboles e interactuaron con los niños, Meghan ayudó a una niña de cinco años llamada Manuella a plantar un árbol de nogal, mientras Harry atendía entusiastamente a un árbol de Wapkahn, una planta nativa. La visita fue cuidadosamente diseñada para evocar emociones entre los entusiastas de la realeza, pero carecía de la genuina sinceridad esperada de tales interacciones. El intento de Meghan por conectar con una niña de la misma edad que Archie insinuaba un vínculo compartido que podría acortar la brecha entre su existencia privilegiada y las crudas realidades de estos niños. Mientras tanto, Harry se trababa en conversar en español con los estudiantes, mostrando sus limitaciones lingüísticas. Sin embargo, la visita tomó un giro descorazonador para los niños, a quienes se les prometió un encuentro con el renombrado futbolista, James Rodríguez, sólo para ser recibidos por dos rostros desconocidos que hablaban un idioma diferente. La táctica del engaño fue evidente, dejando a los niños visiblemente desinteresados. Parecía como si Harry y Meghan estuvieran tan desconectados de la realidad que no lograban entender la desconexión de su visita. Sus esfuerzos por presentarse como figuras benevolentes se desmoronaron cuando quedó claro que estaban más enfocados en controlar la narrativa que en interactuar auténticamente. La visita de la pareja, envuelta en un apagón mediático y una presencia cuidadosamente elaborada en Instagram, reflejó su inclinación hacia proyectar una imagen de filantropía en lugar de involucrarse significativamente. La decepción entre los niños era palpable, subrayando la marcada diferencia entre el prometido encuentro con una celebridad y la infructuosa visita real que recibieron.